La Virgen lleva una rosa En su divina pestejera Que es el adiós a José Antes que el niño naciera Ya vienen los Reyes Macos Caminito de Belén Olé, olé La Virgen y San José Y es el niño que está en la cuna Ven, ven, ven Y una bandereta suena Y una bandereta suena Yo no sé por dónde irá Camino de Belén lleva Y hasta llegar al portal Y hasta llegar al portal Ande, ande, ande La Mar y Morena Ande, ande, ande Que la noche pueda Ande, ande, ande La Mar y Morena Ande, ande, ande Que la noche pueda Ven, ande Ven, ande Que la noche pueda Ven, ande, ande Ven, ande La Mar y Morena Ande, ande Que la noche pueda Ven, ven, ven En tu noche buena Ven, ande En tu noche buena Ven, ande Ven, ven, ven En tu noche buena Gracias por ver el video.